Este convenio institucionaliza lo que ya viene funcionando, que viene funcionando un esfuerzo de acá, los huerteros, que es el programa del área de integración municipal, es decir, municipio, huerteros, instituto de Arguiñano, el CONICET, y la empresa que lleva adelante y sostiene estos postulados, que en la parte del convenio que fue lo que firmé, es lo que ya está funcionando. Ellos toman elementos naturales para su producción, que también es natural. Esto da trabajo, da trabajo acá, da trabajo en la empresa, y además se toma el compromiso por el cual el desecho de los productos que utilizan, de los productos naturales que utilizan, nuevamente vuelven hacia acá, hacia los huerteros. Así que cuando vuelve el Compus, eso vuelve convertido en Compus, sirve nuevamente para el funcionamiento de la huerta. Una jornada muy especial, atento a que hoy se firmará un convenio con un laboratorio nacional, que ha desarrollado justamente junto con el CONICET, un producto para evitar la caída del cabello, que es enteramente natural. Ellos con los desechos, si se quiere, de este producto, en base a jarilla y café, se comprometen a donarlos para las huertas de aquí de San Isidro. Esto es muy importante porque tienen unos nutrientes tales que son ideales para el Compus. Hemos hecho un trabajo de investigación y desarrollo con el Instituto Darguiñón, donde estudiamos la planta jarilla en función a los requerimientos que nosotros necesitamos para elaborar toda la línea de productos, que ya hace siete años que se está comercializando en el mercado argentino. Nuestro concepto es trabajar con el vegetal de una forma responsable. Cuando nos contactamos con ellos por el tema de que estamos haciendo el compost, también nosotros en el laboratorio, nos comentaron de esta iniciativa y realmente nos pareció fantástico que dar capacitación justamente a los jóvenes con y sin discapacidad para generar productos orgánicos y que generen un alto valor y que esto permita también de un ingreso para, bueno, paliar la situación económica que es muy difícil, ¿no? Municipio, sector intermedio, mundo científico, institucionalidad del Estado, en el mundo científico que es el CONICET, bueno, sensibilidad social, responsabilidad social empresaria, que es el convenio que firmamos con la empresa recién.